Es que todo esto es mi maldita culpa, soy tonto Hola chicos, hoy empiezo yo el vlog porque voy a secuestrar a Martina Como ya le dije a Arta, si encontraba el túnel secreto y no entraba, eso es lo que pasaría Así que hoy es lo que va a pasar Como ya sabéis, soy millonario ahora Entonces el otro día dejé el coche y Nacar no me lo metió y desapareció el coche Entonces le voy a pedir dinero a Arta para el rescate de Martina Así, él tendrá a Martina y yo tendré el coche Plan brutal Y mirad quién me está ayudando Martina, esta es la venganza por todas las cosas que me has hecho El día empezó a llamar Mientras que Martina me estaba enseñando sus dotes de masajear a las personas Empezaron a pasar cosas muy raras Vale, he obligado a Arta Me ha obligado a venir aquí a quitarme la maldita camiseta de Cristiano Ronaldo Bueno, que a nadie le interesa tu espectáculo Vengo Tus últimas palabras ¿A quién le quieres dedicar tu última palabra de tu vida? Mi última palabra ¿Dónde? Mi vida va a ser para Cristiano Su Vale, ya está Dejemos de números Memory Lo que vengo a hacerte es un masaje ¿Qué es un masaje? Tiene como 11 años que vas a hacer tu masaje Fíjate Como que me quedas un masaje Ay, 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 se extrañen la de mi habit, por favor, ¿qué te vas a hacer? Masaje Vale, eh... Pero Martina, esto no es un masaje Esto es una... No te quites Mira que eso me está pegando ¿Eso es un masaje en la cabeza? Relájate ¿Eso es un masaje en la cabeza? ¿O qué es lo que? Ah, 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 ah Cállate Vale, 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 perdón, perdón, perdón Esta es la técnica de los paritos chinitos A ver Hace así, mira Va subiendo el elefante Y luego A ver, eso es una técnica un poco rara Martina Hace así, como un crack No, 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 ni crack, ni crack, ni crack Me estás haciendo daño Entonces, esto también va como así ¿Cómo haces yo eso? No sé, algo se habrá caído Yo qué sé Da igual Vale, sigamos con nuestra Tú a propósito para no... A ver, Martina, sigue, por favor De mi masaje Explique Ah, ah, ah Acabas de escuchar la rosa Yo me estoy empezando a rayar un poco, Martina No creo que sea nada Espera, espera ¿Esto es un masaje? ¿O es una película de terror, hermano? Es el viento, seguramente Mira Martina, yo quiero ir para allá, eh Yo no quiero que me hagas masaje, ya Martina, por favor Para, para, para Ah, 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 ah No soy un plato de comida, Martina Sí, sí, pipi, pipi, pipi Ah, ah, ah Ahora ya me puedo ir Tú, ¿acabas de escuchar eso otra vez? Martina ¿Se ve el masaje del mal rollo? No, abres ¿Por qué? Real que me pareció como muy mal rollo Diego, yo no te preocupes Martina, ¿qué te crees? ¿Que hay ahí una vaca o algo? Martina Tres Dos Uno, abre ¿Hay alguien? No, sí Tampoco no hay nadie Ahora fue la cuñesa Ahí hay una sombra ¿Qué? ¿Una sombra de qué, Martina? Sí, la sombra soy yo Sí, la sombra soy yo Martina, hay un chico muy feo ahí Sí, efectivamente Ese chico muy feo eres tú Chicas, estoy soltero Por favor, pónganlo en los comentarios Pónganlo en los comentarios Por favor Necesito tener una novia que me ame Arta, ¿tú a los cuantos seguidores Te echarías novia? ¿Por qué? ¿Lo preguntas, Martina? No sé Es que después de todo este tiempo A ver, ya os digo que más o menos estaba como dos meses Más o menos un mes y medio o algo así Es que, no, no es que esté sola Es que Martina Simplemente que no quería hablar con chicas Y simplemente me quería encontrar El caso es Pues habla con las hormigas Real, 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 real Que si todo el mundo se suscribe al canal Le deja un pedazo de like Y estamos, que estamos súper mega ultra Cerca de los cuantos millones, Martina Tres millones De los tres millones Vlogándose el mundo día a día Todo lo que pasa en nuestras vidas A las 8 y 40 Absolutamente todos, todos, todos los días Sin fallar, Martina Sin fallar Llevamos sin fallar Dos malditos años de mi maldita vida Por lo cual, si todo el mundo se suscribe Que es totalmente gratis Si no te pulsáis este botón Es muy fácil Entraéis a la maldita Maximusquad La mejor familia de todo YouTube Y ya veis que pasan cosas un poco raras De sonidos súper extraños aquí en el baño Vale, Martina Vamos a hacer un reto De que el que pi... No, 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 no Antes de nada Estoy muy enfadada No, Martina No, por favor No hagas eso No hagas eso Como hagas eso Te lo juro Te lo juro Vale, no, ni sale Ni sale, ni sale Martina Tengo el maldito poder yo Ahora Vale, pero esto es una mierda Esto es una mierda Está gastado, Martina Está gastado, hombre El caso, Martina ¿Ves cuánta maldita suciedad Hay en esta maldita zona? O sea, es impresionante Creo que está muy, 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 muy sucio Y estás muy agresiva últimamente No sé qué le pasa a las mujeres Pero es que cinco malditos días Al maldito mes Tienen que estar ultra mega Súper, súper agresivas Y haciendo cosas raras Como Con martillos Y que literalmente me quieren cortar Un maldito dedo Como meten el dedo ahí La verdad es que a lo mejor Me quedo sin dedo Pero bueno, Martina Vamos a hacer un piedra-papel-tijera Y el que pierda Cogerá la escoba Y el recogedor Y recogerá absolutamente Toda esta zona Y el que gana Se va a dar a los 500 euros Que había En la maldita caja indestructible Voy a ganar seguro Pues venga, Martina Piedra-papel-tijera Venga, aún no hacer Es que es facilísimo Veis, está como muy agresiva Vale, va No, me lo ha pillado Me lo pillo Me lo pillo Me lo pillo Estoy jodido Uno, uno Venga, vel, tijera Uno, dos, uno Estamos jodidos por el espacio Venga, vel, tijera Vámonos Dos, dos Viva el máximo Dos, dos Venga, vel, tijera Martina, eres malísima Pero cómo se te ocurre Hacer dos rondas De solamente piedra Yo soy mala Es que mirad Está agresiva Está agresiva Está muy agresiva Es un maldito koala Así que Martina Vamos a por tus dos mejores amigas Están muy, pero que muy de brote Pero eso no era todo Pues Martina Tus mejores amigas Están justamente ahí Vale Son El recogedor La escoba Y el cubo Martina Si quieres tu pelea de escobas Vas a tener una pelea de escobas Somos como los jedis Menuda hostia Me metido Martina Menuda hostia Y ahora Yo tengo Las dos malditas escobas Y Martina Yo lo siento mucho Pero Martina Estás muerta Muerta Es como mi mamá Es como mi mamá Revive absolutamente Todas las bromas Que le hagan Por favor mamá Perdóname Pero si me quieres Mierda Lo siento ¿Por qué Martina? ¿Pero por qué me tienes que pegar? O sea ¿Me has hecho un masaje? Que no parece un masaje Martina No parece un maldito masaje ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, qué bien Es que mi hermana Es tan cariñosa Que últimamente le da por No sé Por ahogarme Por pegarme Por quererme Meterme una escoba fuerte Súper chulo La verdad Por hacerme coletas Súper divertidas Cosas de chicas En plan Lo típico de Soy una piña Uy, qué guapo Es que soy una piña Ahora mismo Soy una piña ¿O no soy una piña? Soy una piña Vamos a tener compras Sí, vamos a tener compras O sea, tía Pero no crees que a Raúl no le gustara mi coleta Tú cállate, déjame Pero mi coleta Pero mi coleta ¿Tú crees que le gustara a Raúl? Pero Raúl, ¿tú crees que estará sustituyendo al canal de Arta para verme así? ¿En serio? Pues si Raúl no está sustituyendo, por favor Que se suscriba al canal a Raúl Que Raúl se suscriba Que Raúl se suscriba, por favor Que así no me va a querer ¡Es la vida, Raúl! Martina Quítame esta vaina de la maldita calvo Y por favor Esto con el calvo no pasaría O sea, me voy a rapar el maldito pelo Así que coge a tus malditas mejores amigas Y el recogedor también Martina, el recogedor, por favor El recogedor No seas una maldita hermana rebelde Voy a hacer tu boca el recogedor Voy a hacer así la mierda y te voy a hacer la boca Martina Martina, te digo, eh Soy más fuerte que tú Soy más ambicioso que tú Te mataré Si no cumples tu parte del trato Ahora en serio, Martina, va Coge el recogedor Coge la escoba Y nosotros nos vamos para arriba Para que Martina limpie las cosas Espérate Porque tenemos un grave problema Martina, ¿por qué cierras la puerta, tío? No me hace gracia No, no, Martina Estoy cansada de tus jueves Martina, ¿cómo co... ¿Me voy a cerrar yo la maldita puerta? Si estoy aquí contigo, Martina No lo sé, pero me estoy empezando a rayar, eh No, no, real que no podemos salir, ¿sabes? ¿No, Martina? Yo contigo no puedo estar ¿Qué es lo más? Te quiero mucho Vale, actualmente, Martina Hoy tienes un brotazo súper grande Es que están pasando cosas súper raras Más con lo del sanchego ese No sé, pero creo que hoy Algo real va a pasar Algo súper mega ultra turbio ¿Puedo estar aquí? ¿Qué es lo más? 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 Claro que es verdad, Martina Entonces, no sé, pero creo que hay alguien Que nos está intentando joder el día, Martina Pues mira, como sea Ari Ella lo va a barrer ¿Crees real que es Ari? Solo te digo Si es Ari Esta rata calva Como yo no destruí nada de la caja No tengo motivos para recogerlo Y ella sí Así que como sea ella es que le meto este palo por el culo Yo aquí me tengo Creo que están ultra mega súper picadas Pero claro, Martina Tenemos un grave problema Porque actualmente tenemos la maldita puerta cerrada No tengo el móvil Y no podemos salir Una, dos y tres Martina, te va a caer el palo de la maldita cabeza Tenemos un grave problema Martina, Martina Me encantaba que sirva de cuerda, pero Sí, de cuerda eso Es un típico de gancho de Sí, súper mega gancho, Martina Sí, seguro Mira, mira, mira A ver, Martina No te subes, va Sí, pero a ver, ese gancho como tú te enganches a él La verdad es que a lo mejor te caes y te partes un poco la cabeza ¿No? Yo lo veo así ¡Hostias! Hay una maldita escalera aquí Es nuestra maldita salvación, Martina Yo primera Tú primera, no Primera o los mayores No, yo primera A ver, Martina Tú en un avión En un avión Si se cae el avión Primero se ponen los adultos la mascarilla Y después se lo ponen los malditos niños Martina ¡Ah, ah, ah! No me muerdas, Martina No me muerdas, rata calva Rata calva tú No, rata calva tú No te vas a subir Tira Tranquila, Martina Pero es que está aquí ya el princeso El princesote Precioso, ¿nos ayudas o no nos ayudas? ¿Me da la pata o no me da la pata? ¡Precioso! ¡Precioso! Dame la pata o algo para salvarnos ¡No! ¡No te comas la hoja! ¡Ya me comas la hoja, princesa! ¡No te vayas mal! ¡No me abandones! ¡No! ¡No! Ponte ya abajo, Martina Haz peso, haz peso, haz peso Ponte, ponte en la vida La tercera, la tercera más alta No, que se va a caer la espacalera No Martina, quédate, 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 quédate Vale, meto rodilla, meto rodilla y ya lo tengo ¡Y lo tengo, chicos! ¡Abra, abra la chancla! ¡Abra la chancla! ¡Gol de Messi! ¿Pero yo cómo salgo de aquí? Pues la verdad es que Martina tiene el tema un poco chungo, ¿eh? Y luego, Martina, tengo dos opciones para ti Descubrimos quién nos está maldidamente fastidiando el día Tienes una única opción Decidle a todo el mundo que se suscriba Porque si no, no sueles ¡Adiós, Martina! Suscribiros, por favor, que no me quiero quedar en el pozo Como las ratas del calvo ¡Arta! Lo siento, Martina, pero yo... ¡Bran! ¡Sácame de aquí! Debería haberlo empujado de la escalera ¡Hasta ahora que hacemos! ¡Princeso, no te comas las hojas de este árbol! Que los árboles no están para comer Los árboles están para que la gente respire Y que tú también respires ¡Martina! ¡Martina! ¡Hola, Martina! ¿Cómo estás? ¿Por qué? Pues espera, Martina Espérate ¡Adiós, Martina! ¡Adiós, Martina! ¡Adiós, Martina! Me vas a romper las persianas Me va a romper las persianas Martina Me va a romper las persianas Martina ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Espero que me haga masaje otra maldita persona ¡Adiós, Martina! ¡Adiós, Martina! ¡Adiós! Por favor, suscribiros porque... Yo no me quiero quedar aquí Porque arte es capaz de no abrirme Y a lo mejor ¿Quién lo ha abierto ha puesto la llave? Creo que no, por favor Recordad, suscribiros Porque hay video diario cada día Martina ¿Dónde está? ¿Martina? 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 ¿Qué? ¿Una vida? Nada más lista Iba aumentando todo poco a poco Vamos a abrir ahora mismo Los regalos de estos dos últimos días Que la gente nos ha traído a casa ¿En los días todo esto? Eh, sí, sí Literalmente Es que hubiera un monstruozo Y gente a casa Os agradecemos un monstruozo Y fijaros que es que Ponemos los regalos No los tiramos Los ponemos super mega ultra ordenados Aquí para que quede divertido Guay Y todo por vosotros, Maximo Squad Así que vamos a ver lo que encontramos Hemos cogido varios regalos Porque es que Son una maldita locura Ni siquiera nosotros Hemos reaccionado A estas cosas tan chulas O sea, fijaros Que es que esto es alucinante Que parece que no Pero es que La gente se lo curra un montón Con el logo de Villa, Maximo Y todo Pero, ¿por qué aquí detrás pone calvo? Literal, pone calvo O sea, no sé por qué Pero pone calvo ¿Ha hecho este regalo el calvo? No, creo Déjenlo Ahora vamos a abrir La primera caja Tengo muchísimo Pero que muchísimo 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 hype De lo que hay en la caja Así que Martina Abrela Tres, dos, uno ¡No! ¡Qué guay! Hay un bandito así Como Tobias ¡Una! ¡Una cojita! ¡Una! ¡Qué guay! Mira ¡Un perrito! ¡No! ¡Es Max! ¡Es Max! ¿What? Vale Esto es real Que ya me está empezando Me está rayando A rayar muchísimo 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 Que en todos los regalos pone calvo No estoy entendiendo nada Os lo prometo Pero bueno Sigamos viendo lo que hay dentro del regalo Tenemos un montonazo Que es un montonazo De globos y chavales Y tenemos unas chuchas Martina Unas chuchas Para comer Martina Y además dentro de la caja Hay otra maldita caja ¿Eh? Aquí decorada con flamenquillos ¡Qué bonito! Muchísimas gracias De verdad ¿Ves lo que hay? Lo vais a ver vosotros primero ¡Ah! Amigo mío Vale Son las típicas cosas estas Que sirven para básicamente Hacer pulseras Y todas estas cosas Súper divertidas ¡Qué guapo tío! Es que esto es impresionante Muchas gracias Y mirad lo que pasó En el último regalo Y por último Vamos a abrir Esta pedazo de caja Con estrellas rosas Así que lo vais a ver vosotros primero 3, 2, 1 No olvides suscribiros al canal Obviamente Dar 50.000 likes en este vídeo Por lo cual No, no, no ¡Qué guapo! Mira, mira Una cosa que no existe Sí, sí Pero mira Mira lo que pone aquí Hola Voy a secuestrar a Martina Y aquí detrás pone No soy Sánchez ¿Cómo que voy a secuestrar a Martina? Vale Os lo prometo Que no entiendo absolutamente nada O sea Este día no tiene nada de sentido Pero esto es una maldita tontería Martina Esto te lo ha puesto algún suscriptor A lo tontería Así que ni te preocupes ¿Es seguro? Sí, Martina Imagínate, mira Sí, fíjate Fíjate Hay un maldito regalo para ti Martina, ábrelo Es como una milicarta Y hay un Es como un collero Ah Aquí es para guardar las joyas Qué guapo Y esto es una bomba de baño What the fuck? No te crees Wow Qué guapo, Dios Gracias Me preocupa un poco con lo del secuestro Ah, qué dices Martina Es que piensa que todos los regalos Son de personas distintas Y que justamente ponga calvo Y ponía No soy sanchiego Martina, tú en serio ¿Ves que alguien te va a secuestrar o algo? Ni te rayas por eso Porque son malditas tonterías Esto le habrá puesto algún graciosillo Dentro del regalo o algo Y ya está Así que Martina Ni pere roba Yo sinceramente pensaba que era una tontería Pero es que cuando me fui Dejé a Martina sola Mirad lo que pasó Martina Mira, mira Me enviamos Toda las cosas Entonces Los grabamos Entonces The grabamos Dejé a Martina ¿Vale? 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 Yo ya está ¿Vale? 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 ¿Qué está pasando, tío? ¿Alguien me está gastando una broma? Estoy escuchando como voces, ya basta. De verdad, quien me esté gastando una broma no sabe lo que yo puedo llamar a ser capaz. A lo mejor sé yo que me estoy volviendo loca. No creo, no soy tan estúpida. Pero bueno, yo dejo esto aquí. Aquí Martín estaba aterrorizada y me llamó. ¡Arta! ¡Arta! ¡Arta, ven! ¡Lleva Martín! ¡Arta! ¡Joder, tío! ¡Joder, y ahora está dismojiendo todo! ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Joder, que alguien me está gastando una broma y no para de escuchar voces! Que se parecen a la voz de alguien, pero yo no sé quién es. ¡Eso es joven! ¡Eso es joven! ¡Eso es joven! ¡Loca tú! ¡Quédate aquí y escucha! ¡Vale! ¡Que me tomas por loca, tío! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Te lo he dicho, se escuchan cosas raras. ¿Por qué me pasa con la mamá que me manchó por la cara? ¡Tati! ¡Hombre, si ni siquiera tiene que irlo! No sé, no... No entiendo nada, pero yo no estoy... Me parece muy raro esto. No, pero yo no estoy echando a ningún la voz, Martina. ¿Pero has visto eso? Sí, me he visto. ¿Pero es peor que las voces? ¿Pero has visto eso, Martina? ¿Me estaba ahí en el Spokane? ¿Pero has visto eso? Dejé a Martina con los chicos en la casa mientras que yo me fui con unos amigos youtubers a finalizar el vlog. Y vamos a finalizar el vlog de hoy tirando un franelillo, un franela. Vamos a tirar a franela. ¡Adiós, franela! ¡Adiós, franela! ¡Adiós, franel! Ya está, ya está. Ahora se supone que con el fuego se hincha, ¿sabes? Y... ¿Aca, tú eras ingeniero? Acá, hombre, yo no sé por qué yo he trabajado de esto. Saber, ya se está empezando a hinchar un poco. Podemos atar a la luna. ¡Me encanta el fuego! Cuando los otros tenemos que acompañarlo para arriba. ¡Tres, dos, uno! ¡Adiós, franela! ¡Adiós, franela! ¡Adiós, franela! ¡Siempre te queremos! Chicos, por fin acabo de llegar a casa después de ese pedazo de globo chino. Dios mío, qué bien me lo he pasado por primera vez haciendo esa cosa tan extraña. Volado como si fuera eso. Un maldito meteorito. Y es que el caso es que he vuelto a casa porque lo que quería hacer es despedir el vlog tanto con Ari, tanto con Martina. Y cuando volví a casa, mirad lo que sucedió. ¿Hola? ¿Chicos, hay alguien? ¿Ari, Martina, Macar? ¿Becario? ¿Hola? Hola, actualmente estoy flipando, chicos. No entiendo absolutamente nada. ¿Dónde puede estar todo el mundo, tío? Chicos. Hola, chicos. Chicos. Hola, Martina. No, mirad, es que está todo igual como yo lo dejé. Perdonadme por un poco el desorden, es que me he ido súper mega rápido. ¿No está Martina aquí? No me hace nada de gracia vuestras bromas ni vuestras tonterías. No, es que mirad. O sea, mirad. O sea, el ordenador está encendido porque está básicamente conectado a ese aparato, que ese aparato lo que hace es básicamente no apagar el ordenador porque si no se fastidia cuando se va la luz. Pero fijaros que no hay luz, o sea, estoy apretando todos los totes, pero es que no hay otra luz. ¿Y dónde están las personas en esta casa? No, no, es que mirad, o sea, es que no hay absolutamente nadie. Me estoy flipando ahora mismo. No me hace nada de gracia, ¿eh? Real que no me hace nada de gracia las cosas que estáis haciendo. ¿Calvo? ¿Estás en esta caseta o qué? No, es que mirad, es que no hay absolutamente nadie de nada, de nada. Chicos, ¿estáis haciendo una reunión o qué? ¿Hola? ¿Hola, chicos? Chicos. Real que es que no entiendo nada. Calvo, buenas noches. ¿Hola? ¿Calvo? No hay nadie, tío. Es que no hay nadie por ningún maldito lado. No estoy entendiendo nada. Nada, Maximo. Es cual que queréis que os diga, o sea. Y va a despedir de la mejor forma posible este pedazo de vlog de hoy, porque a mí personalmente me ha encantado, pero es que la gente ha desaparecido. O sea, en plan ha hecho como, pim, como Thanos, el guante lente de Thanos, pim, y ha desaparecido todo el mundo. Así que, pues nada, yo también me voy a ir a dormir, a ver si se han ido de fiesta, a ver si se han ido, yo qué sé, tío, a cantar por ahí o a hacer una maldita hoguera o a hacer cualquier cosa. Así que nada, si viene Martina, pues ya me daré cuenta, si viene Ari ya me dará cuenta, así que nada. Muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog. Yo soy Alta, muy, pero que muy buenas noches. Como siempre digo, vive al máximo. Vive al máximo, yo te lo dije, vive al máximo, mafia rusa, vive al máximo, somos lo más, vive al máximo, suscríbete al canal. Chau.